... Buenas tardes, padres, madres del Colegio Salesiano San Pedro de Triana. Estamos ya a las puertas del inicio de un nuevo curso. Todos sabemos que lo estamos viviendo con una cierta preocupación por la situación que nos rodea, de la pandemia. Pero en ese sentido también, bueno, pues deciros ya desde primera hora que desde el centro, y yo como director titular del mismo, estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano y siguiendo las directrices que nos vienen tanto de la Consejería de Educación como de los medios de salud pública para garantizar que sea un inicio de curso lo más, pues eso, tranquilo y podamos llevar a cabo todo lo relativo a lo que es nuestra tarea de acompañar en la educación, en la maduración a vuestros hijos. En este aspecto también recordaros que, bueno, pues nuestro estilo de trabajo nos lleva a potenciar de forma especial lo que denominamos espíritu de familia. Y quisiera recalcar en este primer año, puesto que para los que todavía no lo sepan, este año estoy iniciando mi etapa como director titular de la casa, digo que recalcar lo que es el espíritu de familia, en la cual nuestra comunidad educativa pastoral pues tome una especial relevancia y sobre todo en estos tiempos difíciles. Comunidad salesiana, claustro y personal no docente, todos los que sois vosotros, así como vuestros hijos que son el núcleo que nos une y que hace necesaria la buena concordia y el apoyo mutuo para que realmente ellos pues sigan adelante en este proceso de formación que están realizando, pues los fomentemos, los cuidemos, confiemos los unos en los otros, estamos remando en la misma barca y tratando de hacerlo en el mismo sentido. El miedo nos lleva muchas veces al bloqueo y la desconfianza pues genera en nosotros también muchas veces aspectos que no nos van a ayudar a conseguir aglutinar fuerza para que juntos consigamos que, como digo, pues vivamos un año lo más sereno y tranquilo posible. Por mi parte, me pongo ya desde este primer momento a vuestra entera disposición. Ya a través de la Asociación de Padres y Madres del Colegio, pues todo lo que vaya surgiendo, os invito a que se lo hagáis saber, puesto que tenemos nuestras reuniones y abordaremos todo lo que se vaya presentando. Asimismo también los distintos jefes de estudios, lo que es la jefatura, la dirección del centro y, bueno, pues también, por supuesto, mi propia persona para que vayamos viendo, analizando y resolviendo todo lo que se presente. Pediros en ese sentido nuevamente un voto de confianza. Un día optasteis por que sea este el centro educativo para vuestros hijos. Pues ahora también os pido nuevamente esa confianza a la hora de que, bueno, sepáis que por nuestra parte no va a haber ni vamos a escatimar para que consigamos que la formación se garantice, la seguridad y que estéis tranquilos sabiendo las dificultades lógicamente que conlleva un centro de estas características donde existen alumnados desde edades tan tempranas como los tres años hasta ya tan adultos como pueden ser los bachilleres o pueden ser los grados medio o superior de formación profesional. Nada más. Desearos de verdad a todos un buen curso y ojalá, pues, al final del mismo, pues todos podamos reconocer que, a pesar de todas las dificultades que hayamos podido tener y superar, ha merecido la pena y, bueno, pues, sigamos en esa clave y en esa buena armonía que ya en estos años atrás, en la que yo he estado haciendo las veces de párroco, pues, he detectado que existe y caracteriza nuestra casa. Somos verdaderamente una casa salesiana y en ese aspecto, pues, no podemos perder los valores que nos definen y que nos hacen, pues, ser peculiares y, sobre todo, atrayentes a todo lo que es el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes. Gracias y buen curso a todos. Buenas tardes. En primer lugar, pues, espero que todos se encuentren bien, así como vuestras familias, en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Una pandemia que nos hace plantearnos una serie de medidas en cuanto a limpieza, higiene, protección, prevención, para poder reanudar lo que es la actividad docente de manera presencial. Obviamente, este replanteamiento en nuestra organización, pues, nos hace que nos tengamos que plantear, pues, una serie de medidas como una reorganización en lo que es el escalonamiento de las entradas a las salidas, reubicación de los alumnos en los recreos, los desplazamientos, los desayunos, el uso de materiales, lo que son las salas comunes, laboratorios, teatros, auditorios, bibliotecas, la iglesia. En fin, son una serie de reestructuraciones internas que tenemos que hacer en el centro, de manera que podamos minimizar los riesgos de un posible contagio y optimizar nuestros recursos para que esta vuelta al colegio, pues, sea con las garantías suficientes y de manera segura. El centro ha diseñado un protocolo, un plan específico frente al COVID-19, de tal manera que, pues, siguiendo las instrucciones que nos remitía la consejería y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues, podamos garantizar que los alumnos regresen al colegio en un ambiente seguro y, por supuesto, siguiendo todas esas medidas de seguridad. Educación primaria es una etapa clave en lo que es la creación de hábitos, de costumbres. Ni más ni menos, por ejemplo, nos encontramos en una situación en la que nos insisten mucho en cuanto a lo que es la limpieza y la higiene continua. Ahora, la jefa de estudio, doña Juana Romero, pues, nos aterrizará y nos facilitará, pues, aquellas medidas específicas que atañen a esta etapa educativa. Posteriormente, os haremos llegar el protocolo a las familias y también se publicará en la página web. Me pongo a vuestra disposición, así como el equipo directivo, para cualquier tipo de dudas o consultas que tengáis. Un saludo y que todos tengamos un feliz y buen comienzo de curso. Buenas tardes, encantada de saludarles, aunque no es la mejor forma, ¿verdad? Estamos acostumbrados a vernos cara a cara en nuestro teatro e incluso a darnos nuestros respectivos besos. Pero, bueno, las circunstancias se los requieren y aquí estamos. Ya el curso pasado tuvimos que vivir esta nueva situación y en este confinamiento, en el confinamiento que tuvimos que vivir durante tantos meses y este cambio urgente que tuvimos que dar de la educación presencial a la educación digital. Hoy día, gracias a Dios, estamos aquí ahora mismo para poderla llevar una educación presencial que es lo que nuestro niño necesita. Ello necesita la relación con sus compañeros y la figura de su tutor, de su profesor, el que la acompaña a lo largo del curso. Este curso 2021 lo vamos a afrontar y lo vamos a intentar afrontar todos con ilusión y con fuerza porque la vamos a necesitar. Estamos aquí, como he dicho anteriormente, con una enseñanza presencial pero en la que tenemos que adaptarnos a muchas nuevas situaciones. Nosotros llevamos trabajando en el centro sobre el protocolo para tener una buena organización y hacer de este centro un centro seguro, un centro de confianza para vosotros, donde los alumnos se encuentren también bien y sepamos hacerlo, adaptarse a esta nueva norma de convivencia que va a ser lo que se nos va a quedar, que tendremos que vivir durante mucho tiempo. Son muchas las informaciones que hay que dar, pero por la situación en la que vivimos, nos hemos visto obligados a hacerlo de esta forma. Así que ahora paso a presentar el protocolo con las normas más llamativas de la etapa de primaria. Como ya comentaba antes, hemos tenido que hacer una reestructuración y una nueva organización para las entradas, para las salidas, los recreos y demás. Así que paso a presentarla y ya después yo sé que se van a plantear dudas y muchas preguntas que al final diré a través de qué medios podéis vosotros poner en comunicación con nosotros. Las entradas de primaria serán, pues, por las calles con D de Bustillo, puertas de primaria. El hall se va a dividir en dos zonas, una parte para la letra A y otra para la letra B. Los profesores, uno de los tutores de la letra A estará esperando en el hall para recibir a sus alumnos, mientras que el tutor de la otra letra, de la B en este caso, estaría en el patio esperando a los alumnos en la zona que les corresponde estar. En el patio nosotros estamos estableciendo zonas para cada clase. Cada clase tendrá su sitio correspondiente y ahí ellos serán donde van a estar siempre, en fila, en el recreo y demás. La salida la haremos de forma, perdón, las entradas la haremos de forma escalonada, para así guardar mejor las distancias. A las 8.45, pues, serán los mayores del tercer ciclo los que hagan su entrada. A las 8.55, segundo ciclo, y a las 9.05, primer ciclo. La salida sí que hay un cambio. Esto lo tenéis que tener en cuenta porque sí que va a dar un cambio. Porque siempre la salida es cuando se forma más aleo. Por eso también yo voy a pedir la colaboración que sean puntuales, que este año aquí no se puede quedar niños con nadie porque no tenemos personal ni los niños pueden estar desambulando de un sitio a otro. Entonces, muy atentos porque el primer y tercer ciclo saldrá por la puerta de primaria, con nadie de bustillo y puerta de primaria. Primer ciclo saldrá a las 13.45, el tercer ciclo a las 14 horas. Segundo ciclo, este es el cambio, va a salir por la calle con nadie de bustillo, pero la puerta principal, la puerta del patio de los naranjos. Y este cuarto y quinto, este segundo ciclo, saldrá a las 1.55. No sé si hay padres que le incomodarán esto un poco porque tengan hermanos, pero nosotros lo hacemos por seguridad, por guardar mejor la distancia, como he dicho, y por tener más espacio y más distanciamiento. Así que estemos todos pendientes y pongamos todo en nuestra parte. La comunicación a las familias, en la medida de lo posible, las entrevistas con las familias se realizarán siempre mediante llamadas telefónicas, bien por videoconferencia, a través de MeetBugger, y en caso, en circunstancias que lo precisen, en circunstancias muy especiales, pues tendrán que comunicarlo al tutor, el tutor nos lo comunicará al centro, para que puedan ser presencial. Los recreos, pues como decía antes, los patios de primaria van a estar divididos por zona. Primero, segundo y tercer cursos estarán en el patio cuadrado, y cada curso en su zona. Yo sé que es mucho trabajo y diréis que, pero para eso estamos los profesores, para estar cada tutor con sus niños en la zona correspondiente. Cuarto, que hasta ahora estaba en el patio cuadrado, pasará a las pistas deportivas, porque es más espaciosa, también ha pasado un curso de la ESO al patio redondo, con la idea de tener más espacio. Entonces, cuarto, quinto y sexto harán su recreo en las pistas de deporte, también en sus respectivas zonas que le correspondan a cada clase. Los desayunos, hasta ahora los niños de primaria desayunaban en el patio. Ahora va a cambiar la cosa. Los desayunos se harán en clase antes de salir al recreo. Ya el profesor estimará el tiempo que tienen que empezar. Los de chiquititos pueden empezar a lo mejor diez, un cuarto de hora antes. Y los mayores, pues sabemos que con cinco minutos antes es suficiente. Ya eso es lo de menos este año, tenemos que tener muy presente que la salud es lo principal y tenemos que tratar de guardar todas las medidas posibles. Para desayuno, todos, que en primaria sí se hace porque ellos no bajan a la cafetería, pero muchas veces sí que algunos alumnos traen el dinero para que el hermano o un amigo le compre el bocadillo de la joven. No hay uso, no hay cafetería este año. Entonces cada niño tendrá que traer su desayuno y la botella de agua desde casa. Vamos a estar divididos en grupos de convivencia. ¿Y qué son estos grupos de convivencia? Pues estos grupos son grupos estable de alumnos, cuyos integrantes podrían interactuar entre ellos sin necesidad de mantener la distancia y evitando el contacto con otros grupos. Quiere decir, cada grupo de convivencia será cada aula. Los de primero A es un grupo de convivencia, primero B es otro grupo de convivencia y así nunca se podrán relacionar los de A y B. ¿De acuerdo? Y esto será hasta sexto. Tienen cada uno su clase. En la clase del grupo de convivencia, pues también nosotros vamos a establecer este año, que sabéis que hasta ahora, el año pasado nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en lo que es el cooperativo, pues ahora tendremos que volver a la distribución tradicional. Pupitre individual que irán con unas etiquetas personalizadas, con el nombre de cada uno, mesas y sillas, y no podrán cambiarse en todo el curso. Si un niño hay que cambiarlo de lugar, pues tendrá que ir con su mesa y su silla, para que no puedan hacer cambios entre unos y otros. Aunque sean grupos de convivencia, son mayores y estos niños, pues tienen que respetar también estas normas. Los materiales escolares no se pueden compartir. Deben venir de casa higienizados. Los libros, porque tenéis los libros en casa desde el curso pasado, vendrán metidos en bolsa y con la identificación de cada alumno. Esas bolsas, yo le agradecería que vengan ya desinfectadas desde casa y una vez que llegue a clase lo dejaremos durante un tiempo y también nosotros después la higienizaremos antes de dar a cada alumno los respectivos libros. Los materiales comunes, como son los ordenadores, los mobiliarios, los materiales de educación física, se higienizarán con solución hidroalcohólica antes de cada uso. La higiene personal, muy importante. Esto ya en casa son los que tienen que hacer más hincapié. Los alumnos deben usar obligatoriamente mascarilla en todo momento. Tendrán que estar siempre en clase con la mascarilla. Por eso se aconseja que traigan una de repuesto. Si se les rompe, si se les cae, al suelo, lo que sea, que traigan la mascarilla puesta y una de repuesto. También te tendrá que traer cada alumno el gel hidroalcohólico individual. Si traen su nombre puesto, mejor. Así no se da el que uno se lo ha perdido, que lo ha cogido otro y demás. Y hacer, en la medida de lo posible, pues lavar la ropa a diario en casa. Somos los profesores los que vamos a estar pendientes de que el niño tiene que utilizar el gel. Porque aunque vayan al baño a la hora de recrear y eso ya las manos con jabón, con el gel tendrán que hacer el uso cuatro o cinco veces diarias en clase. Y nosotros, en el proceso que esté en la clase en ese momento, serán encargados de decir vamos a sacar cada uno nuestro gel y ahora, una vez que entramos en clase, hacemos uso del gel antes de desayunar, después de desayunar, antes de la salida y seremos nosotros los que estemos pendientes del uso de ese gel. Por eso es importante que cada uno traiga el suyo desde casa. El uso de los aseos. Se controlará el aforo de los aseos al acabar el recreo para evitar aglomeraciones, recomendando que el alumnado vaya al servicio a lo largo del recreo y no solo al finalizar este. No se permite beber en la fuente de los servicios y se recomienda, por eso se recomienda que cada uno traiga su botella de casa. Se habilitarán los vestuarios del pabellón como servicio en el recreo y así no sea aglomerada tanto ni sean muchos usuarios los que entren en los mismos aseos. Tras el recreo se procederá a la limpieza y desinfección de los niños. Anteposibles positivos. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de salir de casa, el alumnado con síntomas no podrá acudir al colegio. Hasta valoración médica. Y por supuesto tiene que informar al centro. En caso de ser confirmado, informará al centro. Pero a veces, ante cualquier ausencia, que no sea por COVID, si tiene que ir al dentista o tiene que ir a acompañar a su madre a su trabajo, sea la causa que sea, si se va a ausentar, es aconsejable que justifique a través de la plataforma QE para confirmar que no es un problema de COVID, que el niño no es sospechoso, que el niño no está en cuarentena, porque eso hoy día lo tenemos que tener tan controlado, que le agradecemos que ante cualquier ausencia justifique a través de la plataforma. Si el niño empieza a encontrarse mal en el centro, si tiene fiebre o aunque no tenga fiebre, siente dolor de cabeza, siente calofrío, cualquier situación, se llevará a una sala que estará habilitada para dicho caso. Se facilitará las mascarillas quirúrgicas y se avisará a la familia. Y una persona, un profesor, quedará con el alumno con su mascarilla tan depuesta hasta que llegue la familia. Bueno, estos son, dentro del protocolo, lo más llamativo. Ya os llegará también, como he dicho anteriormente, que os llegará a casa el protocolo. Sé las dudas, las preguntas que tendréis. ¿Cómo podéis aclarar esas dudas? Pues nos tenéis a disposición, tanto a través de los correos corporativos, con profesores, con tutores, y conmigo como jefa de estudio, que trataremos de contestar cuanto antes. Y aparte, aparecerá un formulario en la página web, donde podéis rellenar las dudas, y esas dudas nosotros iremos respondiendo. ¿De acuerdo? Así que solo pedís de nuevo vuestra colaboración. Es un curso difícil, pero que si le ponemos ganas y lo hacemos con ilusión y por el bien de los niños, sabemos que María Osiliadora estará acompañándonos y saldrá esto adelante. Así que muchas gracias por escucharme y nada, que esperemos que la próxima reunión que tengamos pueda ser presencial. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!